El amor de tu vida. Esa persona que sin importar las circunstancias o la distancia, siempre moverá y dominará tu mundo y te hará ser mejor persona. Tus padres, tus hijos, tu novio, tu esposa, tus hermanos, la verdad no importa a quién elijas, pues siempre sabrás que esta persona será parte de tu felicidad y que te impulse a conquistar tus sueños. Para ti, ¿quién es el amor de tu vida? Para mí, el amor de mi vida es mi esposa. Para mí, el amor de mi vida es mi familia. Para mí, el amor de mi vida es mi esposa. El amor de mi vida para mí es mi hija. El amor de mi vida es mi hija. Para mí, el amor de mi vida es mi mamá. Para mí, el amor de mi vida es mi mujer y mi niña. Para mí, el amor de mi vida es mi abuelita. El amor de mi vida Eres y serás siempre tú Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Ya te esperaba Siempre te soñé Aún sin conocer Siempre te amé Y esa asombra última vez Que existe alguien Que senosamente Se ha guardado para mí Y que el destino hizo magia A mi no no la distancia Bendito día Veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Eres y serás siempre tú A luz de tus ojos Y a dar tu esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma Y con inquietud Besando tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Mi mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor Y que el destino hizo magia ¿Qué onda? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? El amor de mi vida Me dejó El amor de mi vida Bendito tu amor Besando tus labios Besando tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Tu mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor Bendito tu amor